El GRS de la Guardia Civil regresa a Mogán tras los últimos incidentes. El Grupo de Reserva y Seguridad Nº 8 de la Guardia Civil regresa al municipio de Mogán cuando habían pasado menos de dos semanas de su marcha, ya que en los últimos días se han vuelto a disparar las incidencias calificadas como graves o muy graves protagonizadas por las personas migrantes acogidas en los complejos alojativos turísticos. La presencia nuevamente del GRS en el municipio, con 21 efectivos, confirma que los hechos denunciados por parte de la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y la Asociación Unificada de Guardias Civiles de Las Palmas, no son aislados y que se precisa de una unidad especializada que contribuya a erradicar este tipo de situaciones y, por consecuencia, garantizar la seguridad ciudadana. La intervención del GRS en Mogán y su poder disuasorio logró hace escasas semanas rebajar el índice de incidencias. Incidentes como el ocurrido en Puerto Bello en la noche del pasado lunes justifican sobradamente el regreso de esta unidad al municipio. Celebramos que el GRS vuelva otra vez a desplegarse en el municipio de Mogán. Creemos que si hubiese estado este grupo en el municipio y no lo hubiese abandonado en su momento cuando bajó el índice de incidencia, tal vez no se hubiesen producido los hechos que lamentablemente ocurrieron en Puerto Bello hace unos dos días que dejaron prácticamente inhabitable el complejo turístico, algo que vuelve a dañar una vez más la imagen turística que se tiene de Mogán a nivel europeo, a nivel internacional incluso, porque, bueno, lamentablemente estas imágenes corren como la pólvora en las distintas redes sociales, en los distintos medios de comunicación y, como hemos denunciado desde un primer momento, pues efectivamente daña gravemente la imagen de Mogán como destino turístico. De haber permanecido, como decía, este grupo en la demarcación hasta la total reubicación de los migrantes en los centros asistenciales que correspondan por parte del Gobierno de España, tal vez estos hechos no se hubiesen producido. Es por eso por lo que, bueno, estamos contentos con que evidentemente vuelva este grupo con un gran poder disuasorio, porque si bien es cierto que también rebaja el índice de incidencia, no es menos cierto que su mera presencia en el municipio, pues hace rebajar mucho el clima de inseguridad o la sensación de inseguridad que se puede haber en las calles. Es por eso, por lo que, bueno, esperamos que esta vez sí la delegación del Gobierno mantenga en el municipio de Mogán la presencia hasta la total reubicación de los migrantes en los centros asistenciales. Creo recordar que había tan solo cinco personas a su cargo, es decir, cinco personas a cargo de 150 menas y evidentemente fue una total pérdida de control lo que ocurrió allí. He leído notas de prensa de distintos medios de comunicación en los que uno de los guardias civiles participantes esa noche en el servicio, pues manifestaba o asimilaba lo que allí estaba ocurriendo a un motín en una prisión. Es decir, una total pérdida de control del complejo, menores en los balcones saltando de uno a otro, menores en la azotea, microondas volando hacia el exterior, hacia la fuerza actuante en aquel momento. En definitiva, un motín, dicho sea entre comillas, perfectamente asimilable, como lo decía este guardia civil, a un motín en una prisión. Afortunadamente se rebajó el clima de detención con la presencia de los guardias civiles en el lugar y, de alguna manera, pues se permitió que los menores volviesen a sus habitaciones y rebajarlo, como decía, el clima de detención y saltándose la actuación con cuatro personas detenidas, tres de ellas menores de edad. Todo es muy buena predisposición en las juntas locales de seguridad, todo es la creación de canales de información, todo es que esa información fluya en los distintos agentes sociales que tienen que ver con este fenómeno migratorio, pero lo cierto es que eso no se traduce en la práctica absolutamente en nada. Los acuerdos que allí se adoptan y la buena voluntad que existe por parte de todo el mundo en la junta local de seguridad, a la hora de trabajar con esa realidad no se materializan esos acuerdos que se han adoptado. Seguimos sin tener información real de cuántos hay en qué complejo, seguimos sin tener información real de los traslados que están previstos, seguimos sin tener información real de las altas y de las bajas, seguimos sin tener información real de quiénes están al frente de los complejos como responsables, cuidadores o educadores responsables de ese complejo en los turnos de mañana, tarde y noche, para que así la información pueda fluir entre la Guardia Civil, Policía Local y el propio complejo, absolutamente nada de eso se nos ha trasladado a día de hoy. Muy buena predisposición, muchas reuniones, pero a la hora de materializar esos acuerdos en la realidad, totalmente nula. ¿Confiar en que a partir del 15 de febrero ya estén reubicados? ¿Es una quimera, una utopía? Hombre, teniendo en cuenta los precedentes respecto de los plazos que se ha venido automarcando el Gobierno de España para la total reubicación de estas personas en los centros asistenciales, pues para muestra un botón, es decir, todos los plazos que ellos mismos se han marcado los han incumplido sistemáticamente. Cuando tenemos un ministro del Interior que se atreve a manifestar que ningún migrante pasó más de 72 horas en el muelle de la vergüenza de Arguineguín, pues ¿qué podemos esperar de esa cadena de mando hacia abajo? Lamentablemente no se han cumplido los plazos. El día 15 es el próximo lunes, si no recuerdo mal. Estamos a escasos días del lunes, seguimos teniendo la situación que tenemos en los complejos alojativos de Puerto Rico. Ojalá, y Dios quiera, y de aquí a allá pues hagan un sprint, y yo sea entre comillas, con la reubicación de estas personas en los centros asistenciales. Pero todo parece indicar, y más aún teniendo en cuenta los precedentes de esta gente, que no van a cumplir los plazos una vez más. Gracias.